Y me encontré viajando entre sus mulos, donde una marbra vía fue tendiendo un puente de materia arrebatada, y me encontré viajero con la brújula ciega y los blancos jirones de las velas colgando. Vive surcando las horas, vuelve a puertos y torrencias, se ha levantado la aurora, sigue el trasiego, el navegante, son de la araña el olvido, huele a ahogar con candela, es detenerse un aviso, es navegar la promesa. Dulce en boca, poema el abrigo, dulce en boca, poema el abrigo, dulce en boca. Cántale al juego un latido, sé intervalo de niebla, retroceder el destino, Piedras con sal en la veredad. Auge de auroras doradas, sombras de copas de luz, de vino, entretenen la franela, entretenen la franela, en febrero, al son de un hilo. Dulce en boca, poema el abrigo, dulce en boca, poema el abrigo, dulce en boca. Dulce en boca, poema el abrigo, dulce en boca, poema el abrigo. Dulce en boca, poema el abrigo.